Hoy quiero que conozcan a mi querido, está muy feo señora, yo lo sé, Diego Calvo. Buenos días. Nuestro entrenador hermoso de Los Ángeles, porque nos va a enseñar a ejercitarnos en familia, que eso es lo que queremos. ¿Están listos chicos? Sí. Perfecto. ¿Cómo podemos hacer que nuestros hijos, o sea, en familia en general, nos ejercitemos y que no sea aburrido, o sea, que sea divertido? Pues podemos ejercitarnos porque siempre que hablamos de ejercicio, siempre que hablamos de ejercicio, imaginamos pesas, imaginamos gimnasios, pero podemos entrenar en cualquier sitio y con cualquier material. Hoy vamos a entrenar con balones, vamos a hacer cinco ejercicios muy sencillos que podemos hacer en cualquier sitio, en nuestro salón, en el backyard. Perfecto. Y vamos allá. Nos muestras y ahí vamos platicando, mi Diego, a ver. Entonces, el primer ejercicio es mandar el balón con rebote. Buenísimo. Es un ejercicio interesante porque trabajamos con el upper body, la zona de las abdominales, muy importante para corregir la postura en los niños. Date cuenta que los niños llevan mochilas muy pesadas al colegio. Entonces, más fuerte tengamos las abdominales y la espalda, una postura más erguida vamos a tener. Oye, hace rato hablabas del peso, para los niños no es bueno ponerles peso. No es bueno. Date cuenta que estamos en continua formación, está el cuerpo, está en un desarrollo continuo. Entonces, para las articulaciones, las rodillas, los codos, los hombros, están en formación. Entonces, hay una descalcificación de los huesos. Y para la columna vertebral, los discos se pueden apilar más y vamos a tener dolores, escoliosis, deformaciones en la columna vertebral. Muy buena información. ¿Y cuándo ejercitamos con los niños? Cada día. Todos los días. Cada día, cada retito que tengas disponible del trabajo, de las tareas, vamos a movernos. Vamos a movernos. Vamos a por el próximo. El próximo, Carla, tú vas a lanzar el balón hacia arriba. Entonces, nosotros los de este lado vamos a estar aquí un poquito más abajo, esperando. Por fuera, arriba. Y saltamos. Ok. ¿Vale? Y ahora lo lanzamos. ¡Uy! ¡Qué bueno, Carla! Entonces, es bueno trabajar todas las cualidades físicas básicas del cuerpo, que son trepar, para lo que está hecho el ser humano, para trepar, para correr, para lanzar, para saltar. Entonces, aquí estamos saltando y hay que desarrollar todo eso en el niño. Vamos a por el siguiente, un trabajo en equipo. Un trabajo en equipo. Fundamental trabajar en equipo, porque los niños son como diamantes. Hay que desarrollarlos. Entonces, hay que darles que acepten las reglas y hay que trabajar en equipo para que acepten. Entonces, vamos hacia atrás. Mi línea, vamos hacia atrás. Vamos hacia atrás. Movemos hacia atrás. Vamos hacia adelante. Vamos hacia adelante. ¡Qué buena sentadilla, mi Diego! Vamos hacia la derecha. ¿Lo sentís en los muslos? Sí. Hacia la izquierda. Y en las corpas. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ya duele, ¿verdad? Buenísimo. Vamos a por ejercicio sin balón. Ahora ya necesitamos balón. No tenemos excusa, sin balón. Ok, sin balón. Este ejercicio muy divertido. El león y el cangrejo. Ah. Entonces, vamos a por el león. Entonces, nos ponemos en la posición de plancha y andamos hacia el frente. Mantenemos las caderas arriba. Vale, suficiente. Y ahora, vamos a por el cangrejo. Vamos a por el cangrejo. ¡Vamos! Y vamos hacia atrás. ¡Qué bueno está! Buen trabajo de brazos, buen trabajo de abdominales, buen trabajo de piernas y mejoramos la coordinación. Mejor coordinación, mejor desarrollo del cerebro. Así que no solo estamos trabajando el cuerpo, estamos trabajando el cerebro también. Muy interesante para que el niño se concentre más cuando estudie, esté mucho más atento a todas las indicaciones de la familia. Tiene grandes beneficios. ¡Qué impresionante!